Me acompaña el concejal de Hacienda, Pedro Pérez, representante de la empresa Autogomas. Bueno, pues les voy a dar a conocer que fruto de este convenio, de este acuerdo con la empresa Autogomas, el Ayuntamiento de Torravega vamos a poder disponer de un coche eléctrico, como ya ocurrió en años anteriores. Entonces, es un convenio por un año, pero con la intención de seguir prorrogándole anualmente. Esa es la intención de la empresa Autogomas y la intención del Ayuntamiento de Torravega. Con esto lo que buscamos por ambas partes, tanto por parte de la empresa como por parte del Ayuntamiento, pues el dar ejemplo del Ayuntamiento, comenzar a utilizar vehículos, en este caso un vehículo eléctrico, pensando en la no contaminación, en ir creando esa conciencia de la ciudadanía, de un medio ambiente sostenible, de utilizar vehículos que, como decía, que no contaminan. Y creo que esa va a ser la línea futura del Ayuntamiento, que se irá haciendo poco a poco, por ir adquiriendo vehículos eléctricos, vehículos híbridos, y el Ayuntamiento de Torravega está dando ejemplo de que tiene verdadero interés en la utilización de coches eléctricos y coches híbridos. De hecho, en las ordenanzas que se aprobaron este año, en las ordenanzas fiscales, pues hay una importante bonificación para los coches híbridos y los coches eléctricos. Por tanto, es seguir en esa línea de este equipo de gobierno y de esta corporación municipal de incentivar el uso de este tipo de vehículos no contaminantes, y en este caso, bueno, pues contando con el acuerdo, con el apoyo de la empresa Autogomas que se ha brindado a este convenio con el Ayuntamiento de Torravega. Pero al fin y al cabo lo que trata es de concienciar por ambas partes que poco a poco vayamos pasando todos, y el Ayuntamiento debe dar ejemplo, a utilizar este tipo de coches no contaminantes. En principio, agradecer al grupo Autogomas, a Numar Motor, a las tres marcas, Kia, Nissan y Citroën, esta apuesta que hacen de colaboración con el Ayuntamiento de Torravega, con la cual nosotros nos sentimos plenamente satisfechos. Esto se marca dentro de un acuerdo en el cual tuvimos toda la recaudación correspondiente al concierto de Manuel Fuentes para las arcas municipales. Además, tenemos la cesión de este vehículo eléctrico por periodos anuales renovables, con la convicción de que le vamos a tener entre nosotros bastante tiempo. Tenemos además el compromiso cuasi formal del grupo Kia de que es posible que nos sustituyan este vehículo Citroën por uno un poco más grande. Luego nos explicará Tino, el representante de Numar Motor, si eso se puede llevar a cabo o no, pero esperemos de que sí. Y la idea es seguir colaborando con empresas de este tipo, como la que hoy estamos hablando, que son un referente dentro del sector de la automoción y que en Torravega nos consta que el concesionario, a nivel de Cantabria va muy bien, es de los concesionarios más importantes en ventas de Cantabria y nosotros encantados de llegar a este tipo de acuerdos con empresas de Torravega. Realmente agradecer al Ayuntamiento la colaboración, el poder dar a conocer nuestros coches, el sí incidir un poco que el grupo Autogomas disponemos de Nissan, Kia y Citroën. Yo represento a Numar Motor, que es Kia. El asunto de poder sustituirlo, bueno, esto se verá. De momento, José Emilio lo que nos ha dicho es que disponíamos de este coche pequeñito. No puedo deciros mucho más. A ver si somos capaces de acercar nuestros coches a toda la población de Torravega. Gracias.